¡Hola chicos y chicas! Hoy les voy a compartir un tip super sencillo para hacer que cualquier labial nos dure por muchas horas, aunque no sea de larga duración. Lo primero que vamos a hacer es elegir el labial que más nos guste o el que vayamos a usar en ese momento y lo vamos a aplicar de forma normal en nuestros labios. Después con un trocito de papel higiénico vamos a eliminar el exceso, esto lo puedes repetir cuantas veces quieras hasta que quede el color que deseas. Después vamos a utilizar polvo translúcido o del que usemos para el rostro y con una brocha o esponja lo vamos a poner sobre el papel como están viendo. Lo que esto va a hacer es absorber la grasita del labial y listo, como verán ya no quedan marcas o quedan muy tenues, entonces este labial nos va a durar bastante. Espero que les haya gustado, no olviden dar like, suscribirse, comentar y compartir el video. ¡Bye! ¡Suscríbete!